Bueno ya sabemos como mueve el monito Con esto brinco, con esto hago esto Ok Bueno pues ya tengo mucho tiempo sin jugar este pinche juego Bueno esta es mi primera vez realmente jugando Perdón Ok Me tengo que calmar porque dijo el doctor que este juego causa muchos tres Entonces no puedo dejar No mames Pinche mamada Ok Esta vez estamos en el zone Yo huché el botón para brincar No mames Ok Vamos a hacerlo otra vez de nuevo Pinche brinco Valiaron verga No mames Se me olvidó Se me olvidó Esa pinche parte Hold on Ahí vamos Ok 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 ya estamos bien Ya estamos bien Lo logramos verga No Ok Otra vez de nuevo Como no hicimos esta parte Ok sabemos que este bloque se mueva Y pinche brincazo What's up Ok Ah 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 Ya Ya Oh Soy la Soy una pinche glacia Oh 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 Ok ok en esta parte que chingados tengo que hacer y si voy aca no ya sabemos que este pinche pelota nos regresa se regresa para atras espérate ok yo realmente soy una verga para jugar estos videojuegos entonces no piensan que soy un pendejo no me siento voy a dar una forma last life come on baby ok de nuevo de nuevo de nuevo no somos no quiero last chance ni modo ya estamos aqui ok last chance fuck it una pinche bestia oh ok 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 oh ok 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 last chance mode oh 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 una pinche bestia ok ok what the fuck nooo ok vamos otra vez de nuevo normal mode porque no soy un foto ok y no tengo nada contra los otros no vayan a ir pensando que soy homopover amo todos ok otra vez de nuevo soy una bestia para recordarles fuck 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 no 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 not no 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 Soy una pinche bestia Soy una pinche bestia Ok, ok No No mames que el pinche balón te No Ya sabemos, soy una pinche bestia para este pinche juego No, no, no ¿Para qué hice eso? Soy una pinche idiota Como dijo Joan Sebastián, soy una idiota ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! Ahora que chingados voy a hacer ¿Qué tengo que hacer para que pase este juego? ¡Fuck, fuck, fuck! Ahí vamos, ahí vamos ¡Fuck! Bueno, ya encontré un fin Porque no sé hallarle Suicidarme es el único Oh, no, 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 ahí viene, ahí viene ¡Oh! ¡Nanimo, me voy a suicidio! Ok Otra vez de nuevo Ya saben que lo puedo hacer Ten fe en mí, mis amigos Ok, 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 ok Ok, ok, ok ¡No, no, mames! Ok Ok, ok, ya vamos otra vez de nuevo Saben que yo soy una bestia para este pinche juego Y voy a ir a pinche brinco Y voy a ir a pinche brinco ¡Uf! ¡Uf! Ahora ves Ahora van a ver ¡Pinche brinco! Soy una bestia Soy una vez Ok, ok, Indiana Jones ¡Uf! Ok, ahora... ¡Fuck! ¡Uf! 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 Ok, ok, ok Voy a ver de nuevo Lo voy a pasar esta vez Y con esto Con pasarlo Me retiro de mis videos De Trap Adventure ¡Uf! ¡Fuck! ¡Uf! 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 Otra vez, otra vez ¡Uf! 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 Ok, 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 ok Ya saben, ya saben como corre el agua ¡No mamen! Ok, ok, ok ¡Uf! 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 ¡No, no, no, no! ¡Chinga tu madre! Ok, 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 ahi vamos, ahi vamos, ahi vamos ¡Ahi vamos! ¡Ahi vamos! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ok 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 ya saben ya saben como es la tenia la primera vez yo no se porque chingados esta vez no puedo no lo logro SOY UNO DE LOGO NO YA LO TENIA ok 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 no 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 ok otra vez otra vez shh 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 no mames pinche juego pedazo de mierda ok ya lo tenemos NO 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 OH MY GOD FUCK THIS GAME este juego no es bueno para mi salud me retiro